Te vi cuando entraste en la iglesia, te vi, te oí cuando a Dios le pedías. Te oí, te oí cuando a Dios le pedías por ti, te oí cuando a Dios le pedías por ti y por mí. Tienes miedo que sin causa alguna deje de quererte, no temas, más quisiera que tú lo comprendas, solo a ti te amo, de veras, irás nuevamente a la iglesia, tú irás, irás nuevamente y a Dios le dirás Que sí, que tu duda ha llegado a su fin, que sí, porque ahora tú crees en mí, en mí. Cree en mí, como creo yo en ti, y solo así sabrás que podrás ser feliz. Cree en mí, como creo yo en ti, y solo así sabrás que podrás ser feliz. Cree en mí, cree en mí, cree en mí. Cree en mí, cree en mí. Cree en mí, cree en mí.